Hoy tenemos como siempre la presencia de unas artistas invitadas aquí en su segmento Visión al Día y su programa Visión a la Fama. Continuamos, vamos a darle inicio a este momento a nuestras invitadas. Adelante por favor. ¿Qué tal? Están justamente, acaban de llegar nuestras amiguitas, ¿cómo estás? ¿Tú? ¿Cómo te va? Bueno, acá nuestras amigas que nos están llegando justamente al set de Visión al Día y su segmento Visión a la Fama, bienvenidas a este su programa. Claro que sí, muy buenas tardes, orgullosa y encantada por la invitación también a la gente que nos apoya, también mandarles un inmenso abrazo y un inmenso saludo, nosotros somos Ritmo Caliente. Bueno, cuéntanos de cuántas integrantes se compone el grupo. Nosotros siempre estamos cuatro chicas del grupo, siempre las principales, gracias a Dios nos ha ido muy bien y estamos dando siempre lo mejor para el público y espero que les guste lo que más adelante les vamos a regalar. Bueno, aquí tenemos justamente a las integrantes del grupo Ritmo Caliente, ¿no? Sí, aquí estamos nosotras siempre con el pie derecho y con la bendición de Dios, siempre dando lo mejor de nosotros. ¿Sin envidia? Sin envidias ni nada, siempre con humildad. ¿Y tú qué tienes que decir al público? Y lo mejor que nos hayan invitado y que el Ritmo Caliente siga para adelante y de largo. Bueno, también nuestro público televidente desea saber el nombre de cada una de ustedes y qué actividad realizan dentro del grupo. Vamos primero por la parte izquierda. Bueno, pues mi nombre es Verónica, pero todo el mundo me conoce como La Chinita. Hola, trabajo para una empresa de televisión por cable. ¿Y tú? Claro que sí, mi nombre es Pamela, yo soy la organizadora del grupo y me dedico totalmente de lleno a mi agrupación. Tenemos acá también a la sensual, ¿tu nombre? Bueno, mi nombre es Natalia y yo soy enfermera. Muy bien, ¿y tú? Mi nombre es Joan, en este momento estoy estudiando igual para enfermería. Bueno, nuestro público televidente ya sabe los nombres, los fans, pues aquí están sus cuatro integrantes del grupo Ritmo Caliente. Vamos a dejar rápidamente con el siguiente tema musical. Con ustedes, Ritmo Caliente. Ritmo Caliente y solo hay uno. 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 Como extraño los días felices, las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más Como las flores de mi jardín florecían más y más De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó Como las flores de mi jardín se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó Como las flores de mi jardín se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Música Música Música